ay bueno gente seguimos con el display de bioshock con el capítulo 3 neptun's bounty creo que se dice así no sé estamos solos y bueno ya como aclaré en la descripción del primer vídeo del prólogo que ya está subido ahora que grabo esto pero el display también yo tenía parte que lo quería hacer además de que hinchando el huevo yo también lo quería hacer una aclaración ahora anda mucho más cuidado de la compañía de andrew raya eres quien levantó este lugar y también quien acabó con él nadie sabe exactamente qué pasó quizás se volviera loco quizás el poder le afectó simplemente decidiera que no le gustaba la gente lo mires como lo mires murieron buenos hombres mi familia está en los compañeros conmigo en los cimientos de pescados contentos nos veremos allí bueno yo voy a decir algo y lo voy a decir ahora no sé si me escuchará si se me escuchará o no pero lo voy a decir igual lo que grabé como un fiche es como que lo que él me decía se escuchaba con un retraso de unos segundos y él tenía eco creo que era problema de la conexión igual lo fácil no lo saca nadie principalmente no fue el medio del pabellón médico como reaccionó barney ante la de intercíter si solamente disminuye 5 el precio que se arrastra por mi el pincel efe a los britán el pincel rostro h en el caso el pincel el plato el pincel el pincel el pincel el pincel Tengo que tener, pero antes tengo que tener a la que no me gusta, que tengo que buscar un autobanco genético. Ahí del otro lado de ese... ¡Mierda! Ahí está la torre. Ahí está. Esta, esta mierda no me interesa. Si, callate pendeja mierda, Barney te va a pendejar. Ahí está, este mensaje es de su tío. Y ahí la corro. A ver si me puedo encargar de... Mierda, como van las personas... Ah, ya sé, ya sé. De conseguir ayuda de las torretas. Llegó, me lo gané hace un... Ar... Llegó, me lo gané hace unos tres días y me acuerdo unas cositas del fuego. Ay, me lo voy a mandar saludos. Saludos a Mujichi que tuvo un invitado. Que... Seguramente... Ya estará grabando ahora mismo... El X-Play de Star Wars de El Poder de la Forza 2. Si no lo graba, va a buscar las botellas del bullstone. Si pone alguna cosa para no grabar el Star Wars. Sí, va. La torre. Uy, mierda. El Big Daddy se está peleando con las otras torretas, parece. Podría estar telequinesis para tirar esto, pero... Como ya suplante telequinesis. Tela... Ah, telequinesis. Que... No, no. No, no. No. No, no. No, no. Una sola bala, no. No, no. No, no. Bueno... Un Big Daddy... Contra mí... Para tener esto. No, que te pasa, que te pasa Tengo algún problema conmigo, querido Tengo perdido el eléctrico, eh Veni, 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 acercate al agua Acercate al agua, ingenio Esparto médico Ah, si, si, si A ver Eh, cada vez que pirata... No, no me caguen Veni, veni Mierda No Mierda, no vi la vida Mierda, cabrones Ay, me comí toda la Mierda Les voy a ser sincero, salió todo para el reverendo culo Mierda No, 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 no Mierda No, 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 no No, 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 no No No, ven atrás mío No me queda otra opción que Mirajear la torreta No me queda otra Porque si no voy a morir Ustedes no quieren que muera, ¿no? Si ustedes quieren que muera Pero yo no quiero morir ¡No! ¡No! ¡Ah, lo logré! Ahora falta que venga el Big Daddy Eso estaría todo ¡Ah! ¡Qué puta, eh! ¡Qué puta! ¡Acaxate! 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 Estabas ahí abajo, ¿no? Por acá estaba el cabrón ¡Qué hijo de puta! Toma, un balazo Aunque ya estés muerto Igual te puedo probar Y el Big Daddy debe estar encabronado por allá ¡Muy! ¡Eso es un chico! Bueno, el Mojichi me jodió Para que piratee todo eso Una joda de él Que me lo diga en serio Yo no voy a piratear todas las cosas No le veo el caso Ya que es un let's play Cada uno juega como quiere jugar ¡Ah! Lo de la let's system Sí lo voy a hacer Porque voy a pasar acá el final bueno Después voy a filmar el YouTube Del final malo ¡Qué mierda! Lo subo Así viene el final malo también Viene todos los finales ¡Vale! ¡Vale! El al big daddy, o sea la torre esta Hola papi Vení señor P Vení señor P Señor P Uy Bien, ahí viene Ahí viene Que no viene cabrón de mierda Mierda está ahí Ahí viene Dale torreta Hacé tu trabajo Hacé tu trabajo Dale Destruilo Dale Torreta de mierda No me falles Torreta Parale Torreta inútil Ah, que torreta inútil No dispara Ey Torreta Tenés un big daddy ahí Bueno Bueno La torreta Me cagó Me cagó Se pusieron de acuerdo Para mí Ahí está Al fin dispara Sí, no le da Ningún No Bien Bien Torreta Gracias Ay Mira Me costaste un huevo Pero sos mío Ay dale Sí, sí, sí Dale Dejate Dejate Ven en el árbol La La ¡Suscríbete! Destierto Mucho Amable Con mis Pequeñas Pero Eres realmente Nuestro amigo Sea como fuere Una de las Pequeñas Tiene un regalo Para ti Como muestra De nuestro Aprecio Mierda Dejaron Un regalo Sebas No se Ay Seba Pobrecita Ay, esto me dejaron muy bien Gracias, señor Gracias por salvarnos Ay, de nada, patitas blancos Ay, encima se va a meter por aquí Qué mejor regalo que irme a la cama Estoy lista para irme a la cama, señor Tompas Me regalo, a ver 200 de Adam Un plasmino nuevo Y no me interesa, lo voy a guardar Y a ver Lo principal es la salud Esto es para congelar Ay, a ver esto Consigue un poco más de salud Recontente en pies y ven Aumenta el daño Casi con mi cámara Esto está bueno Cuesta un Cuesta un solo punto de ir Esto lanza A criatura y objeto Hacia atrás Con marca de fuerza A ver Mmm Mmm Bastante Difícil la decisión Esta me llama resistencia Esto para ser un señuelo No me interesa Nunca lo usé Lo compré Pero no lo usé nunca Rafa de invernal Creo que voy a comprar Rafa de invernal Y una ranura de plasmino No No Juego Basta Guardar Me quedaría Y bueno Este Esto me ha dedicado a Mujichi A Mujichi Congela a tus enemigos Haz los enemigos en mil pedazos Y lo he dedicado a Mujichi Esa parte del video Y acá está el plasmino Miren como traspasa Los pedazos de hielo Por la mano Un plasmino que congela Ojalá lo deben de saber Todos los que fueron para ir Y no tengo munición ¿Cuánto dinero tengo? No tengo una mierda Del dinero tampoco Y... A ver No La telequinesis Es verdad Sirve la telequinesis Para traer objetos De lejanías Pero... Solamente para eso Mierda no 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 Hija de mil puta Tu abuela la tortillera Mierda Mierda Voy a piratear esta Para que me acompañe Para no estar tan forever alone Y ahora tengo que ir a Cerrar la puta alarma Mierda No son de putas Está Una cosa esa No son de putas No son de putas Aquí hay Abuelo